Veamos un vídeo en el que reflejamos algunos datos de este monstruoso coste humano que exige el capitalismo. El coste humano del capitalismo es monstruoso. Según el séptimo informe FOESA, 900 millones de personas pasan hambre y 1.700 millones están anémicas. La mitad de la población mundial, 2.500 millones, vive con menos de 2 dólares al día. La mitad de la población mundial trabajadora no tiene ni contrato ni protección social alguna. 2.200 millones de personas carecen de servicios mejorados de saneamiento. 1.000 millones no tienen acceso a fuentes de agua potable. Cada año mueren 1,5 millones de niños y niñas a causa de diarreas provocadas por servicios de saneamiento inadecuados, falta de agua potable o higiene deficiente. Casi la mitad de la humanidad, entre 2.000 y 2.500 millones de personas, no disponen de atención sanitaria. Una de cada siete personas no tiene vivienda digna y unos 100 millones carecen totalmente de ella. 1.400 millones no tienen acceso a la electricidad. En el Estado español, la tasa de pobreza infantil es del 36,3%, la más alta de los países de la OCDE después de México y Estados Unidos. Según Caritas, existen 11,7 millones de personas excluidas con graves carencias de empleo, vivienda, salud y 5 millones en situación de exclusión severa. El Ministerio de Agricultura reconoce que hay 2 millones de personas necesitadas de ayuda alimentaria, para lo cual en julio de 2014 destinó 40 millones de euros, es decir, 20 euros por persona al año, lo que supone que el Estado gasta poco más de la mitad, 52,57%, de lo que se gasta cada día, 75,77 millones de euros en gasto militar, o mil veces menos que lo presupuestado en el 2014 para pagar los intereses a los bancos privados de la deuda ilegítima y 3.250 veces menos que lo que costará salvar los bancos. El 1% de las personas más ricas tienen tanto como el 70% de toda la población del Estado español. Las 20 mayores fortunas poseen tanta riqueza como el 30% de la población más pobre. Tres individuos tienen el doble de riqueza que el 20% de la población más pobre. En el mundo laboral, según el informe de la OCDE, 5,5 millones de personas paradas, 4 millones de personas no reciben prestaciones de desempleo, el 34% de la población asalariada tiene salarios inferiores a 645 euros. Las rentas salariales han perdido 15 puntos desde los años 70. Las rentas salariales en su aportación al PIB, por primera vez en la historia estadística, tienen menor porcentaje que los beneficios brutos de explotación, suponiendo un trasvase de las mismas a los bolsillos privados del empresariado.